No os la bebáis todas, que nosotros también somos de Dios. ¡Gracias! Atención, va a dar 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. ¡Gracias! No me puedo creer que todavía estés triste, tiempo ha pasado y ya no me importan. Los conciertos, las fiestas, venganos de vivir, ¿cómo voy a pensar que esto no es para mí? Ahora ya, de poco freno, solo piso el apelerador. Cuando veo cómo pasa el tiempo, no puedo parar de cantar lo mejor. Muchas gracias por dejar de amarme, hoy no hay nadie más feliz de Dios. Te concierto por cualquier parte, yo voy rock and roll. Se me da muy mal racionar mi libertad. Me la fundo en dosis de fatalidad. Mi guitarra me pide que lo siento atrás. Diez cuentas kilómetros, marcando los ejemplos. No lo sé, tomo con freno, solo piso el apelerador. Y cuando veo cómo pasa el tiempo, no puedo parar de cantar rock and roll. Muchas gracias por dejar de hablarme, hoy no hay nadie más feliz de Dios. Te concierto por cualquier parte, yo voy rock and roll. ¡Arriba fuerte! ¡Arriba fuerte! ¡Arriba fuerte! ¡Arriba fuerte! ¡Arriba fuerte! ¡Gracias!